Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, He pecado como no, pero eso es cosa del pasado, desde que llegaste tú, Lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras, Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso a sangre fría, Y yo sabía que era tan letal la herida que causó, Que este loco aventurero se moría, y ese día comenzó, Tanto amor con un disparo al corazón, Con los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más, Ni una foto gris y un triste sentimiento, Por ti, por ti, por ti, Me he dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar, Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, Te olvido, a cada minuto un intento, Te amo, es que ya no tengo remedio, Te extraño, te olvido, y te amo de nuevo, Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, Te olvido, a cada minuto un intento, Te amo, es que ya no tengo remedio, Te extraño, te extraño, te olvido, y te amo de nuevo, Sin querer, me he vuelto a enamorar, Tú no serás, que siempre ocurre, a mi edad, Con un beso tímido, Y no lo podemos evitar, Donde nadie vio, allí te espero yo, Fuego contra fuego es amar, Y no lo podemos evitar, No le busco explicación, Lo nuestro es puro amor.